Vámonos señores con las nuevas versiones que hoy en día todos los sonidos estamos proyectando a toda la juventud Seguidora de los sonidos en México Esto nos dice Zunzun Babae Aquesa Zunzun 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 Babae Zunzun 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 Babae Pajarolito de la marina Pajarolito de la marina Pajarolito de la marina Zunzun 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 Babae Zunzun 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 Babae Pajarolito de la marina Pajarón, hijo de la manga Zum, 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 pa' ma'é Pajarón, hijo de la manga Pajarón, hijo de la manga Capita Pajarón, hijo de la manga 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 Pajarillo volante Pajarolito zum zum Oh, que buena punta Pajarolito zum zum Oh, que buena punta